Es impresionante la riqueza teológica que nos ofrece este capítulo sexto de San Juan que estamos meditando por estos días. Podemos sintetizar la enseñanza de hoy en esta frase. Ninguno de nosotros ve directamente al Padre en esta vida. Sin embargo, nosotros escuchamos al Padre y si escuchando al Padre aprendemos, vamos al Hijo. Vemos al Hijo, al Hijo si lo podemos ver, vemos al Hijo y si creemos en Él, tenemos vida y si creemos en Él, viendo al Hijo, en Él vemos al Padre. Es bien rico. Es bien rico. Es un tesoro lo que nos trae San Juan. Cada una de estas afirmaciones ha ido apareciendo en el capítulo sexto que aquí nos ocupa. Nosotros escuchamos al Padre, aprendemos, vamos al Hijo, vemos al Hijo, creemos en el Hijo y en el Hijo vemos al Padre. O sea que no empezamos viendo al Padre, pero llegamos a ver al Padre. El que me ve a mí ve al Padre, le dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles en la última cena. No vemos al Padre, pero escuchando al Padre y aprendiendo vamos al Hijo y viendo al Hijo y creyendo vemos al Padre. Es hermoso, muy hermoso, tanto que quiero repetirlo, a ver si soy capaz de decirlo de nuevo. No vemos directamente al Padre, escuchamos al Padre y si aprendemos vamos al Hijo y viendo al Hijo y creyendo tenemos vida en su nombre y en Él vemos al Padre. Empezamos no viendo y terminamos viendo. Tratemos de explicar un poco mejor esto. No vemos al Padre directamente. ¿Qué queremos decir con esa afirmación? Que nuestro modo de conocer, como diría Santo Tomás de Aquino, mientras estamos en este cuerpo y mientras estamos sometidos al tiempo, en la condición actual, nosotros no tenemos un acceso directo y pleno a la verdad. Eso no es posible. No tenemos esa clase de acceso. Decía Santo Tomás de Aquino, nosotros avanzamos hacia la verdad componiendo y dividiendo, es decir, descubriendo qué cosas son compatibles unas con otras y qué cosas no son compatibles, es decir, por procesos largos de razonamiento y de deducción. Por eso no vemos al Padre, porque no tenemos una capacidad intuitiva directa como si la tienen los santos ángeles. Nuestro modo de conocer es paso a paso, es deductivo. Pero sí dice que escuchamos al Padre. Los indicios que nos da el Padre, ¿cómo los recibimos? Los recibimos en la voz de nuestra conciencia. Los recibimos en las inspiraciones de la gracia. Los recibimos en las voces de los buenos y santos pastores. Los recibimos en el testimonio de la iglesia. Hay voces que finalmente vienen de Dios y que obrando adentro de nosotros como la conciencia o afuera de nosotros como el testimonio de la iglesia, nos llevan hacia Cristo. Entonces vamos a Cristo. A Cristo sí lo podemos ver, porque el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. A Cristo lo vemos, vemos sus milagros, vemos sus exorcismos, pero sobre todo cuando Él fue levantado, nos atrajo hacia Él. Lo vemos en la cruz y ahí vemos la plena manifestación del amor divino y también la absoluta claridad sobre la gravedad del pecado. Reconociendo nuestro pecado así adherido a su ser y reconociendo de su cuerpo llagado manantiales de misericordia para nosotros, llegamos a creer y tener vida eterna. Pero ahí también encontramos ese nivel de amor que nos revela, aunque por ahora sólo sea como en un espejo, dice San Pablo, nos revela quién es Dios. Y así, aunque al principio no veíamos, al final hemos llegado a ver. Vemos en Cristo, sobre todo Cristo crucificado, vemos cuánto se puede ver de Dios en esta tierra. Ya luego dirá la primera carta de Juan. Hijos, se ha manifestado el amor de Dios. Somos hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Todavía no estamos ahí, pero en Cristo, siguiendo a Cristo camino, verdad y vida, vamos en esa ruta para un día ver plenamente como lo ven los santos ángeles, como lo ve el mismo Hijo, el mismo Cristo.